Bien, vamos a retomar el tema que acapara la atención pública esta tarde. Nos vamos a ubicar en Torre de Tribunales de nuevo para conocer cómo se está dictando la sentencia en contra de las personas que detonaron una granada en las afueras del Hospital General San Juan de Díaz. Retomamos la comunicación con Hugo Morales. Adelante. Gracias, compañeros, por el cambio del estudio. El Tribunal de Noveno de Sentencia ha finalizado con la lectura de sentencia en el caso Bombazo, dando a resolver lo siguiente, que las personas de este proceso integrante del barrio 18 son responsables del ataque armado y el bombazo en el Hospital San Juan de Dios, imponiendo de esa cuenta penas de 518 años de prisión inconmutables. Bien, ha escuchado este amigo televidente, 518 años de prisión inconmutables por la muerte de cuatro personas y haber herido a 21 personas más, quienes en su mayoría eran usuarios del Hospital San Juan de Dios y habían llegado a este lugar a recibir algún tipo de asistencia, algún tipo de servicio por quebranto de salud. Entonces, el tribunal considera que estas personas son responsables directos de los delitos de asesinato y asesinato en grado tentativa. De esa cuenta, se resuelve que Valeria Yuliza Arachacón, Marlon Alexander Ochoa Mejía, Wilder Rodríguez, Gerardo Sánchez, Carlos Barrios, Luis Contreras, Félix Monroy, María Ercilia Torres sean condenados y cumplan una sentencia de 518 años de prisión. En el caso de la persona que ustedes observan en pantalla en este momento, que responde al nombre de Ada Lorena Sileser, se le pone una condena de 7 años de prisión inconmutables únicamente por el delito de asociación ilícita. Considera el tribunal que ella fue la que prestó el vehículo donde esta estructura criminal realizó una vigilancia en denosocomio días antes del ataque con Granada. Entonces se le condena a 7 años de prisión. Ella gozaba de una medida sustitutiva. Se le ha revocado ese derecho y se ha ordenado su inmediata detención para que sea conducida a una cárcel. Ya han ingresado a esta sala de audiencia dos agentes de la Policía Nacional Civil para que se pueda conducir a un centro carcelario, ya que ha conocido que ha sido condenada a 7 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Y en el caso del resto de acusados, 518 años de prisión por 4 asesinatos y 21 personas heridas en el ataque armado. ¿Cuál es la finalidad del proceso? ¿Cuál fue el objetivo al final? Que esta estructura criminal, el barro 18, tenía como objetivo rescatar a un privado de libertad, además de también atacar al sistema penitenciario. Eso por una venganza que tenían en contra del sistema carcelario. En este momento a la señora Silester se le está indicando, se le está explicando qué efectos tiene la resolución del tribunal y que ella pues ya no estará regresando a su vivienda, sino que se le revoca la medida sustitutiva y ahora estará en un centro carcelario cumpliendo esta condena de 7 años de prisión que le ha impuesto el tribunal noveno de sentencia. Compañeros, en resumen, se condena a los responsables del ataque armado en el Hospital General San Juan de Dios a 518 años de prisión por los hechos cometidos, tanto el ataque armado como el granadazo. En la información, amigos, adelante estudios. Excelente, se ha dictado sentencia en contra de estas personas entonces básicamente van a fallecer en la cárcel después de escuchar la sentencia. El Ministerio Público fue contundente al presentar las pruebas en contra de estas personas y se ha dictado entonces sentencia. En total 518 años de prisión en diferentes cantidades para los diversos sentenciados en este caso.